Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Alexandra Ocler. Gracias, presidenta. Buenos días a los colegas asambleístas. Varios temas importantes en esta mañana al poder tratar ya el proyecto de reforma de la ley de la función legislativa. Como primer punto, presidenta, creo que es importante pensar en el artículo 2, si es necesario consagrar en este artículo la impuntualidad. Cuando se plantea que haya precisamente un tiempo de espera para la instalación del quórum y que eso esté colocado de una vez en la ley, la pregunta es si por ley tenemos que ser impuntuales. Creo que eso no es conveniente para la función legislativa. Los asambleístas sabemos cuál es el horario en el cual se instalan las sesiones, se convocan con 48 horas de anticipación. Por tanto, me parece irresponsable asumir que legalmente tenemos que ser impuntuales. Entiendo también, por otro lado, que pueden ocurrir situaciones por las cuales haya un retraso en la instalación de la sesión del pleno o de la comisión. Pero entonces, coloquemos en el reglamento que se establezca un tiempo, no los 45 minutos en esas condiciones, para que una sesión de pleno o comisión se pueda instalar. Pero repito, me parece que no es prudente que legalicemos la impuntualidad en este artículo. La siguiente observación tiene que ver con un aspecto importante que en algunas ocasiones ha sido discutido con algunos asambleístas. Creo que el poder establecer, al igual que otros parlamentos, una unidad que haga el seguimiento y evaluación a las leyes que aprueba la Asamblea Nacional, o a las resoluciones que también aprueba la Asamblea Nacional. Creo que eso nos permite, colegas asambleístas, poder en el transcurso del tiempo tener insumos alrededor de lo que ha significado la aplicación de una ley, del impacto que esa ley puede tener en la ciudadanía y decir, hay necesidad de reformarla, contar con esos insumos. Por tanto, esta unidad que también puede hacer seguimiento de la aplicación del presupuesto general del Estado, pero sobre todo ser una unidad técnica que permita contar con estos insumos, tiene sentido en la medida en que genera una serie de información importantísima para la Asamblea Nacional. Por otro lado, también puede aportar en la necesidad de trabajar esos insumos o de preparar los informes país que varios organismos internacionales, sobre todo de derechos humanos, plantean continuamente y se evidencia ahí el rol y la importancia de los parlamentos en el seguimiento de la aplicación de los instrumentos internacionales, pero además en la vitalidad y en la armonización de esa legislación cuando se acogen las recomendaciones de estos instrumentos internacionales. Esta unidad no debería quedar adscrita a la Secretaría General como se plantea el caso de la unidad de técnica legislativa. Me parece que las dos, y en eso concuerdo con lo que el compañero Virgilio Hernández planteaba la semana anterior, concuerden que deberían ser dos órganos de la Asamblea Nacional, porque de lo contrario también puede quedar a discrecionalidad, es decir, cualquier administración puede creer que esa unidad es o no importante en este proceso. Otra de las recomendaciones que me permito plantear, señora Presidenta, es a riesgo además de herir susceptibilidades, aunque no es esa la intención, creo que sí es bueno que podamos evaluar el trabajo de las comisiones legislativas. Y hay comisiones legislativas que a lo largo de estos años, lo hemos visto, han tenido un fructífero trabajo y hay otras que casi no han tenido un desempeño y un trabajo efectivo en torno a la producción de leyes. Yo quisiera plantear además, en este caso, que se revea y se analice la eliminación de la Comisión de Participación Ciudadana. Y lo digo por qué. Básicamente porque esta es una asamblea que se ha planteado de puertas abiertas, que genera además mecanismos de participación, tiene una unidad de participación ciudadana, pero además cada una de las comisiones tiene sus propios mecanismos para implementar esa participación ciudadana. Si fuera el caso, estoy estableciendo también una transitoria que plantea que esto aplica a partir del próximo periodo que sería en el 2017. Creo que es bueno que podamos revisar en ese mismo sentido los nombres de las comisiones. Me parece que en el caso del artículo 8, numeral 3 del régimen económico tributario, su regulación y control, no sé si suena reiterativo su regulación y control cuando esa es una función específica de la asamblea en este tema. Por lo tanto, debería ser régimen económico y tributario. Creo que también en ese caso la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales, Seguridad Integral y Movilidad Humana. Vuelve a ser un nombre extremadamente largo que si bien podría ser planteado de distinta manera, sin perder los principios que tiene esta propia comisión. Luego, en el artículo 22, compañera Presidenta, creo que es importante que se pueda tomar en cuenta varios aspectos. El manejo de los tiempos cuando uno requiere información a las distintas instituciones públicas. Ese manejo de los tiempos es totalmente arbitrario. La información es entregada mucho tiempo después de haber sido solicitada. Por lo tanto, está incumpliendo otra norma. Se están estableciendo plazos que no se cumplen por el engorroso trámite que significa el requerimiento de información. Y cuando el requerimiento de información llega, sería bueno entonces que esta unidad de fiscalización entregue inmediatamente la información al requiriente a fin de garantizar que esa información llega a quien la solicitó. Pues ya han habido casos de información que se entrega cambiada o de información que se pierde y que no ha sido entonces entregada al requiriente e incumplimos los plazos establecidos en otra norma. Luego, en el artículo 26, que tiene que ver con la calificación del trámite a juicio político, solo es una cuestión de forma. Me parece que es importante que una vez que el CAL admite y hace la resolución transmitiendo a la Comisión de Fiscalización, la Comisión debe en principio notificar primero a quien está planteando esa petición y quien tiene que presentar las pruebas de cargo, y luego también a quien debe presentar las pruebas de descargo. Solo es una cuestión de orden y de lógica que no está establecido así en el planteamiento del proyecto de ley. Eso es todo. Gracias, señora Presidenta.